historias de emprendimiento en formato de audio podcast eso es lo que hace empréndete es lo que vamos a hablar con andrés forero que es el cofundador de esta iniciativa que promueve el emprendimiento bienvenido andrés son carlos muchas gracias por tu invitación andrés vamos a contar entonces qué es lo que hace empréndete empréndete es una plataforma y un medio comunicación digital que se enfoca en contar historias de emprendimiento nosotros nacimos porque somos cuatro cofundadores los cuatro somos administradores de empresas y nos dimos cuenta que la mayoría de las historias de emprendimiento que estamos contando en américa latina son traducciones del contenido que se produce en eeuu entonces nos enfocamos en la historia de mark zuckerberg en la historia de bueno richard branson que es inglés steve jobs pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que hay muchas historias en américa latina que vale la pena contar y dijimos bueno porque no lo intentamos en esa época uno uno de nuestros pues santiago que es otro de los cofundadores él seguía mucho el podcast de john lee dumas que es uno de los más escuchados en eeuu y más porque no buscamos replicar un poco lo que está haciendo él en américa latina y contamos historias en español nos enfocamos en los cómos más allá de los que es la literatura en emprendimiento y en creación de empresas se enfoca mucho en decir que de la noche a la mañana una empresa surgió y esos momentos difíciles como que muy pocas personas los cuentan no entonces empezamos con eso empezamos a crear emprendente a hablar mucho el formato es audio que también hace difícil porque las personas no conocen muy bien lo que es un podcast tú lo conoces pero el común de las personas no saben que es un podcast incluso la palabra de por sí es complicada de pronunciar y hemos caminado mucho hacia educar a una base de personas no para que hayan más emprendedores sino para que hayan siempre mejores emprendedores y ya hoy somos top 3 en finanzas top 10 en todas las categorías hemos cubierto entonces en eeuu ahorita estamos con el evento 20 en bancolombia entonces todo muy bien afortunadamente bueno y justamente ustedes se dedican a contar historias de emprendedores y en la historia de ustedes de empréndete que ha pasado qué aprendizajes importantes han tenido que puedan servirles también a los emprendedores que nos ven bueno juan carlos yo creo que es una mezcla de varias cosas la primera cuando uno empieza a emprender y uno empieza a tener como esos éxitos con éxitos me refiero a que por lo menos la revista entre penor que es una revista muy reconocida en estados unidos y en américa latina sobre emprendimiento nos nombró como uno de los 10 podcast sobre emprendimiento más exitosos o más recomendados y eso pasó tres meses después del lanzamiento entonces ahí nos creímos ya que habíamos dominado completamente lo que era el mundo del podcasting y después cuando estuvimos en eeuu en boston y en nueva york haciendo un cubrimiento para en alianza con impulsa colombia para un evento de emprendimiento femenino nos reunimos con una periodista en nueva york ella trabaja en el periódico el diario se llama y yo iba con la firme intención de decirle venga conozca mi producto para que me hiciera una nota y no sé qué y salimos en los periódicos latinos de eeuu ella se sentó me sentó y me dijo siéntate palabras más palabras menos me dio como siete cachetadas ahí me dijo tú no haces libretos tú no haces esto ustedes no no son claros se demoran mucho las introducciones el nombre no sé qué bla bla yo salí y me voy a reunir con mis otros dos socios y grandes amigos juan pablo y santiago que está en nueva york también con pues fuimos los tres y yo me acuerdo que yo cogí el metro y me pasé como siete u ocho veces de estación entonces llegaba que a la octava estación y decía carajo donde estoy entonces me volvía y no sé qué y nos reunimos a comer y yo les dije chicos pasó esto y qué vamos a hacer entonces obviamente en el mundo del emprendimiento es un bailadero entre cuando uno tiene mucho éxito y se lo cree y después el síndrome el síndrome del impostor que es cuando uno no se la cree hace poco nosotros somos nosotros contamos nuestra experiencia con apps.co somos emprendimientos emprendimiento del programa de crecimiento y consolidación hicimos una episodio especial en el cual contamos mucha la experiencia y que nosotros a veces cuesta mucho creerse lo que uno tiene entre manos no sé si algún día te ha pasado que uno no cree que no tenga una audiencia que no cree que su empresa no es lo suficientemente fuerte o que su proyecto no está cambiando vidas es una palabra muy grande pero pero nos pasa mucho entonces siempre ha sido un bailar entre tener los pies en la tierra y a veces mirar muy alto y volver a bajar y en el mundo del emprendimiento uno hay noches largas hay días que uno dice qué hacemos que no hacemos incluso cuando cumplimos los 100 episodios como que nos destapamos ante la audiencia y dijimos no que secretamente yo estuve manejando ver dos semanas porque no sabía qué hacer entonces necesitaba otra fuente de financiación mientras emprende te da algo de dinero afortunadamente hoy somos rentables estamos generando ingresos ha sido un camino de muchísimos aprendizajes sobre todo cuando uno empieza como la vida profesional emprendiendo andrés cuál es ese consejo final para los emprendedores de iberoamérica para que les vaya bien bueno lo primero y no es un consejo propiamente mío sino es una réplica de muchos aprendizajes es que emprender en américa latina tiene mucho sentido porque somos la tierra de las necesidades acá todo está por hacer acá hablamos español y es importante que empecemos a apropiarnos más de nuestra cultura y en nuestra identidad porque de nada sirve buscar ser el uber el netflix o el apple de cuando acá en américa latina tenemos necesidades muy distintas que satisfacer otro gran consejo que yo creo que es un consejo que todos los días trato de repetirme es si tiene miedo hágalo con miedo pero igual hágalo porque el miedo nunca va a desaparecer y justamente hoy en una entrevista nos decían que el miedo es la única oportunidad de ser valiente y ser emprendedor es algo de valentía entonces el miedo es una es el nivel y el emprendimiento van muy de la mano entonces es como otro consejo que que tratamos siempre interiorizar desde nuestra historia bueno a contar entonces donde la gente que le gusta el emprendimiento y que ve este canal de negocios va a encontrar el podcast de empréndete bueno empréndete lo pueden encontrar en nuestra página web empréndete.com.co también estamos disponibles en itunes si son usuarios de de apple o en la aplicación speaker es pre hacker así como se escucha para los que son usuarios de android ahí estamos disponibles tres veces a la semana para ustedes y muy también abiertos en las redes sociales juan carlos y toda la audiencia para que nos manden sus retos sus preguntas nos encuentran en facebook como empréndete podcast o en twitter como inspiración útil y ahí para ustedes para todos los emprendedores muy bien este es negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial